La comunidad El Fanguito es de los barrios capitalinos donde se realizan acciones de transformación para mejorar las condiciones de vida de sus residentes. Son varias las brigadas de construcción que ejecutan obras en este lugar, entre ellas la Ecal 1. Aquí estamos construyendo obras nuevas, estamos rehabilitando edificios, estamos rehabilitando viviendas también, estamos trabajando en el programa de conservación y vivienda. Hemos terminado la vivienda de calle 30 y estamos trabajando ahí en 17 y en esta que está aquí al fondo mío. Hemos trabajado en las conservaciones allá en la calle Pasaje A y estamos trabajando en las rehabilitaciones por acá por 28 y 15, que también pertenecen a este barrio de los 125 barrios que está reanimando la capital. Así llegamos a la casa de Raquel Cabrera. Su vivienda es de las primeras que se van terminando. En apenas tres meses su realidad cambió. Aquí hicieron de todo porque imagínate que aquí había placa, estaban muy malas condiciones, le molieron y entonces la compañera dijo que había que ponerlo de cubierta ligera. Y lo hicieron muy bien, llueve mucho ahora y no se me moja, todo está muy bien, me gustó mucho como me han dejado mi casa. Pusieron ventanas nuevas, todas las ventanas, meseras, azulejaron el baño, taza nueva, lavamanos. Estoy muy contenta, realmente. Llego del trabajo y me siento muy contenta, veo esto grandísimo, que antes no lo tenía, lo veía muy chiquitito todo. Raquel no pudo seguir hablando porque la emoción no se lo permitió, pero con tremendo orgullo nos mostró su casita nueva, compartió su felicidad. El camarógrafo Michael Aulet y Elizabeth Canova, para Libre Exceso.